Vamos a ver bien las opciones que tenemos. Este me da miedo que así me gusta, pero no sé si al ver una... Solo os pensáis que el primer proyecto de 2021 va a ser la cocina y no va a ser la cocina. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y hoy es 8 de enero, si no me equivoco, viernes. Soy una española viviendo en Los Ángeles, hemos estado de vacaciones de Navidad en España. Ayer pasé todo el día organizando, si os interesa ver todo lo que hice y cómo han ido la Navidad y todo eso, ir a ver los top vídeos anteriores. Empezaré el año, me gusta... Bueno, ahora os cuento todo esto, el caso es que me había hecho un café y me iba a poner a organizar el día cuando he visto las magdalenas. Y si no sabéis de qué magdalenas hablo, tenéis que ir a ver los vídeos anteriores. No es que tenga hambre, ahora mismo es una de esas veces que se come por gana, vamos, básicamente. Aquí están mis dos magdalenas, las únicas dos que me quedan, me dan muchísima pena, pero bueno, la verdad es que prefiero comérmelas ahora que están en su máximo esplendor, que están jugositas, a dejarlas por aguantarlas y por tenerlas más tiempo y que se me queden secas patichesas. Voy a desayunar, pues desde desayuno os cuento qué va a pasar con el día de hoy, porque eso iba a ser un orden normal de casa. Y si me ha ido la camiseta que compra pintura y no es para la cocina. Ya he desayunado y me voy a disponer a fregar los suelos, porque ayer me quedé en eso, fuimos a Home Depot, no había nadie, absolutamente nadie. Otro pago me dijo, puedes entrar, que no hay gente. Compré la mopa, que me la encontré por 10 dólares y la he buscado por Amazon, en Amazon costaba 40, o sea, ahora os la voy a enseñar. Y es que tenemos pendiente remodelar la cocina, en plan de que la vamos a pintar de blanco, que el casero no nos ha dado permiso, pero llevamos tiempo pensando en hacer algo en los cuartos de baño. Y ayer como que no había gente, fuimos a las pinturas. Total, que me he traído un montón de cajitas con pintura. Y tengo, tengo este, tengo este, evidentemente son muy parecidos, son todos como entre rosa y melocotón. O sea, estos de aquí los compré pensando en otro proyecto. Esto es para pared normal y esto es más como para cuarto de baño y cocina. Esto te lo dan por 2,50 dólares, no tienes que comprar el bote grande, da como para probar una buena cantidad en la pared y verlo realmente en mi pared. Estoy entre hacer eso en este cuarto de baño, porque es muy blanco, ahora os lo enseño porque se está duchando Pau, y hacer algo parecido también en este de aquí, que es súper bonito. Bueno, este es el despacho de Pau. Me parece súper bonito, es bastante grande para ser un baño de paso, porque esta ducha no la vamos a usar. Y luego en esta habitación tengo muchas cosas que tienen que ir encontrando ya su lugar para yo poder empezar a habitar esta habitación. Esto de aquí también lo compré para poner en el baño. Estas estanterías no sé si las llegué a enseñar en algún vídeo. Cosas por ahí que traje de Chicago, o sea, de Seattle, y otras cosas que hemos ido comprando, pues eso, que todavía no están en su sitio. Eso que quiero hacerlo bien, así que mientras podemos y no podemos ir a Home Depot, lo que sí que voy a hacer va a ser fregar el suelo, que os voy a enseñar mi mopa nueva, que estoy súper ilusionada. Un poco de esto, y mi súper mopa. Y una cosa que voy a hacer para fregar los suelos es sacar esto fuera, que bueno, ayer ya la sacudí cuando aspiré. Y esta... La 11 de la mañana acabamos de llegar a casa y he cogido todo lo que creo que voy a necesitar para el baño, pero también lo que creo que voy a necesitar para la cocina. Básicamente tengo un montón de cosas de cuando compramos para pintar la casa, por ejemplo, las esponjitas estas para pintar, ya las tenía, lo que no tenía era esto, que es lo que digo que nos prestaron revijose. Este chiquitín nos lo prestaron también revijose y es súper práctico para las esquinas. De hecho, bueno, toda esta cocina me la pinté con este pequeñito para no hacer gotas. Pinta esta para tapar. Esto para proteger el mueble, del baño, la pica, un poco el suelo, todo. Otra brocha para las esquinas, uno pequeñito para el roller este chiquitín y otro grande. Vamos a ver bien las opciones que tenemos. Este me da miedo que así me gusta, pero no sé si al ver una superficie tan grande va a ser demasiado, así que me lo voy a llevar al baño y lo vamos a probar. Antes de eso, tengo que organizar este baño porque ayer les hice todas las maletas, pero una cosa, esto lo tengo aquí tendido de la lavadora, una cosa que no hice, puedes hacer las bolsas de aseo, así que tengo que deshacer esto. Veis, mi idea es pintar esa pared así al entrar ahí la estantería, aquí habrá un cuadrito, en el espejo este quiero hacer también como unos filitos de madera para que esté como más acabado. Voy a quitar esto 100%, de hecho lo voy a quitar ahora. Como el cristal es así que no se ve fuera. Tengo que desatornillar esas partes de ahí porque eso en negro queda súper feo. Decidme que no cambia, es que eso ahí no me gustaba nada, no me gusta en ninguna ventana, pero en otra sí que creo que es necesario. Mirad qué claridad entra, qué mierda tienen los cristales y mirad aquí qué barbaridad. Me da hasta vergüenza enseñarlo, pero no es que no me explico quién puede vivir así. Me compré esto hace un tiempo para limpiar los rieles de las ventanas y los tubos esos de la calefacción y lo voy a usar, ha llegado el momento. Joder, es que eso está tan profundo que ahí no entra. Madre mía, yo no sé cómo voy a sacar toda esa mierda. Mirad si está pegado. La parte más pequeña es que no llego con nada, ni siquiera entra el cepillo de dientes. Qué ascazo. Madre mía. Ya tengo la ventana que a vosotros os parecerá que está igual, pero está hiper limpia, esto igual, o sea, ya está enjuagado, lavado, todo. Ahora empieza la pintura. Como mi idea principal es poner en esta parte, voy a poner en toda esta esquina papel para que sea súper recto. ¿Nos gusta o no nos gusta? Es así como un poco rosa salmón, este definitivamente es mucho más rosa bebé, este es más salmón. A mí creo que me gusta más este, pero creo que igual un tono más bajo, no lo sé. Entonces, no sé si rebajarlo con pintura blanca que tengo de baño. ¿Cuál os gusta más? Ahora no sé si me gusta. Soy súper indecisa, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé si la voy a liar parda. Vale, he tenido un pequeño momento de estrés porque he pensado que la estaba liando parda. Al principio he empezado a pintar toda la pared en plan, pues eso, que se viese todo perfectamente pintado como cuando pintas de blanco que sería todo súper uniforme. Después, conforme iba separándome de ese porrón de pintura, me gustaba como que daba como mal pintado. Lo mismo que cuando la gente pone como cemento que no se queda todo perfectamente extendido y se quieren como texturas diferentes, evidentemente yo no puedo hacer eso con la pared, pero sí podía los colores, que se viese un poco más rosa, un poco más naranja, total, que como al principio no me gustaban los colores, eso sí que lo habéis visto, he mezclado colores con blanco, ¿vale? Rosa y este que es un poco más salmón y este es el que he estado usando para pintar la pared, que mirad cómo está. Me encanta que justo al entrar se ve eso y en lo demás es blanquito. Una planta con un cuadro, una estantería, y quiero poner una alfombra más larguita para que también le dé calidez. Me gusta también mucho el contraste de este color con este. Me gusta que está mal hecho, básicamente, no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí la verdad es que, pues eso, me gusta, me voy a acercar más para que lo veáis. Pasáis tanto contraste con la ventana de luz que no creo que se vea bien porque ni siquiera yo lo veo bien. Lo he dejado estar ya y ahora me estoy poniendo a pintar esta pared de blanco que ya casi que la tengo, por ahí veis los parches, que estaba blanco pero no tan blanco. Me he puesto la brocha esa y la brocha pequeñita también. Ya estoy por aquí, solo me queda esta pared, estoy deseando acabar, doy gracias de que la lucha es entera así. Me falta colocar eso y dejaré abierto para que salga un poco el olor que hay a pintura y listo. Ya no me queda nada. Eso de ahí se ve oscuro por la sombra pero en realidad este es el único corte que hay y esta pared entera. Las 3 de la tarde y aquí sigo liar. No he comido a mediodía porque tenía tantas ganas de acabar y luego me han puesto una reunión a las 4 así que me gusta mucho. Me parece que he cambiado el cuarto de baño un montón que a mí lo que no me gustaba era que era demasiado blanco o sea entre el suelo blanco el tile este blanco la pared blanca el espejo tan grande que refleja tanto blanco me parece que queda súper bien hay como más contraste me gusta mucho ahora voy a quitar todo lo azul y voy a limpiar el baño un poco aunque sea por encima para esta noche poder ducharnos y así me da un poco de miedo porque no sé si la pintura estará todavía fresca es de las que se secan rápido pero me da un poco de cosilla así que bueno voy a intentar eso limpiarlo todo comer algo súper rápido y a las 4 y media tengo eso así que esto va a ser lo del baño o sea no va a haber más porque es que ya no tengo más tiempo vamos a ver si está seco sí parece que sí mirad qué bonito el contraste qué recto qué todo me encanta me parece mucho más bonito que todo blanco vaya 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 qué chula te gusta sí, está muy chula puedes ser honesto es demasiado rosa yo creo que lo quería más melocotón tío pero nunca tiramos yo creo que tú no quería más melocotón pero a mí me gusta mucho así ¿sí? sí ¿te parece que cuando vamos a ver las pinturas es de un color y cuando lo pintas es otro cuando está todo en grande? sí y más cuando lo mezclas porque lo has mezclado a todos son las 4 y cuarto y ahora vuelvo al salón tengo que poner todo lo de haber fregado aquí en su sitio ponerla de estar bien comer algo y a las 4 y media tengo una reunión así que ven acabo de terminar muy guay muy contenta no estaba pensando que era viernes ni nada no sé a la hora de despedirme he pensado qué día era para decirle pues ya está adiós hablamos este día no sé qué no sé cuánto y le digo bueno que tengas un buen fin de semana y al colgar digo tío qué fuerte que es viernes así que súper contenta de que mañana y pasado pues estoy aquí para hacer algo con Pau bueno estoy aquí quiero decir no voy a ningún sitio ningún día pero como que estamos aquí los dos para hacer algo la verdad es que cuando llegué a España esto no lo he contado pero cuando llegué a España tuve un jet lag como 10 días o sea más de una semana terrible, fatal a la vuelta no he tenido nada esta mañana he dormido hasta las 6 de la mañana y ayer sí que me desperté a las 3 pero porque me dormí un siestón de 5 a 8 y luego me acosté cuando llegamos y luego me acosté a las 8 o sea me tenía que despertar temprano a las 3 era una pasada pero bueno fue el único día que he despertado tan temprano así que contenta de que no tengo problemas de jet lag y que estamos más o menos en el horario y bueno ahora me voy a comer algo porque os prometo que me estoy muriendo de hambre cuando me he sentado aquí eran las 4 y 20 se me estaba haciendo la boca agua así que voy a preguntarle a Pau si quiere merendar o qué plan tiene él me he dejado el baño limpio me lo he dejado todo súper recogido no sé si iremos a por el taladro al otro Home Depot o sea no es un Home Depot es otra tienda parecida al Home Depot ya está aquí Pau ¿has terminado? sí ¿quieres merendar o como yo? es que yo tengo un hambre que me como una vaca puedo merendar si quieres ¿eh? puedo merendar tengo hambre vale pues vamos a merendar y vamos a ir a por el taladro o nos quedamos aquí y ya vamos mañana por medio vamos ¿no? ya no lo quitamos de encima sí este vídeo se va a hacer eterno porque llevo grabando 700 horas a suena ese sí seguro alguien no quiere ir no si quiero ir quiero ir por terminarlo pero como que estoy cansado o sea es que no no he parado ay Dios mío ya estamos en casa acabamos de llegar de llegar al Home Depot que hemos ido a cortar estas maderas acordáis bueno esta es una larga que todavía nos ha quedado pero acordáis cuando hicimos cuando íbamos en Seattle los que nos seguíais cuando íbamos en Seattle este año pasado hicimos un banquito de madera bueno pues fuimos a Home Depot nos cortaron las maderas o sea habían sobrado maderas y he visto una antes en la habitación de Sastre y le he dicho a ver traela no sé qué la hemos puesto aquí y me ha encantado y lo hace como más terminado el filo este de la ventana que como era muy feo y la ventana era bastante fea bastante antigua pues mirad esto es lo que hemos ido a hacer hemos reutilizado las maderas que teníamos tengo que darle a esto que sin querer he manchado de pintura y nada básicamente hemos ido a recortar eso y luego hemos comprado esta plantita que ha costado creo que 11-12 dólares 11 dólares y la idea es sacarla de este tiesto y ponerla en esa esquina con esto este arbolito que hay aquí con este taconcito poner el taconcito aquí en esta esquina con la plantita que la tenemos que poner en el otro tiesto me parece que ya empezando a tomar forma diseñado Pau y yo más o menos como queremos lo que vamos a poner encima de la de la lavadora estoy contenta porque estoy contenta con el resultado de esto me parece que es súper especial me parece súper diferente en plan de que no he pintado la pared de un color y ya está sino que se ha quedado así como parcheado no sé conforme más lo veo más me gusta y creo que de noche como que se aprecia aún mejor porque no está la luz no lo ves como contra luz porque entra mucha luz por la mañana súper alegre ahora con la plantita cuando ponga aquí las estanterías y todo tengo muchísimas ganas de haberlo terminado así que si vosotros también tenéis ganas no os olvidéis de suscribiros al canal porque vendrán más vídeos pues esto o sea es que hay que terminar este baño hay que mejorar los dos baños estos de paso el de invitados y el de paso que hay en la entrada hay que transformar la cocina hay que hacer toda la habitación que va a ser mi oficina y el cuarto de invitado el cuarto de pauta todavía tampoco está terminado o sea es que quedan tantas cosas la terraza vienen un montón de vídeos de casa y bueno va a ser poco a poco porque no solamente requieren tiempo sino que también requieren dinero y no se puede hacer todo de golpe así que bueno poquito a poquito iremos haciendo y nada espero que os haya gustado un montón este vídeo que si os ha sido me deis un super like y sobre todo os suscribáis al canal y nada más que me dejéis en los comentarios cuál es el color que creéis que iba a poner y nada más que yo os mando un beso super grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau